Te comprendo, sí, sí, te comprendo, Diana. Bueno, ahora que estás libre, puedes dedicarte a la actuación. Dime lo que quieres hacer. Bueno, me parece bien. Mira, hablaré con el coleguita, y luego te llamo por tu celular privado. Chao. Ay, es la princesa Diana, quien me dice que quiere ser actriz de telenovelas, y me pide que hable con Arquímedes Rivero para que le incluya en pecado de amor. Una más no se nota. Qué maravilla. Ay, tan amable. Es el príncipe Felipe y la infanta Cristina de España, invitándome a participar en el séptimo torneo principal de Asturias de regata de vela en la isla de Gran Canaria. Bueno, torneo que, por cierto, lo he ganado en sus seis años anteriores. Mire, yo no sé qué serían esos muchachos y mí. Ay, Dios mío. Ah, mira, también me piden aquí que me encargue de la publicidad del evento. ¿Qué les parece? Bueno, es que hasta en el tema publicitario hay diferencias entre nosotros los ricos y los pobres. Entonces, promocionamos nuestros productos y servicios con la más sofisticada versión del culto a la juventud, la capacidad física, el amor al riesgo y el ansia de sensaciones fuertes. He aquí varios ejemplos. Los ricos anunciamos uno de nuestros productos con el tenista Andrés Agassi saltando desde un helicóptero. Un pobre anuncia poniendo un cartelito en la puerta. Se venden helados en vasitos, 50 bolos. Ponemos a jóvenes haciendo puenting por un barranco agarrados a un burrito. Los pobres se limitan a poner en el filo del barranco se vende este rancho. Para una promoción colocamos a otro joven que salta atado a un cable y cae sobre una cabina telefónica. Los pobres lo arreglan con otro aviso. Se ponen inyecciones y se vende cerveza bien fría. Nuestros spots publicitarios muestran a un joven haciendo snowboarding con un refresco en la mano. Para vender algo, un pobre le dice a su compañero Hilario, estoy vendiendo a la cocina de querosén. Corre la voz, ¿oíste? Nuestras promociones publicitarias presentan a hermosas y sensuales mujeres para atraer al posible cliente de nuestros productos. El pobre manda a la mujer a vender empanadas en el barrio. Viajamos por entornos inhóspitos en todos los países para las locaciones de nuestros anuncios. Los pobres viajan por toda Caracas con un letrero en el vidrio del carro que dice me venden información con el chofer. Los ricos desplegamos avisos a toda página y a full color en todos los diarios de circulación nacional. Los pobres ponen un aviso clasificado muy escueto vendo nevera vieja por motivo de viaje. Para el disfrute visual de nuestros clientes colocamos atrayentes vallas en todas las carreteras. Los pobres ponen en el poste de la luz un cartelito. Se hacen trabajos de plomería y se cogen goteras. Allá en la Casa Verde al lado del basurero preguntar por el señor Nicacio es que publicidad de rico es culto al ingenio creativo.